En 1960 en Estados Unidos se lanza el primer satélite meteorológico funcional del mundo denominado el TIROS-1, aunque solamente opera por 78 días, es mucho más exitoso que el Vanguard-2 en demostrar que los satélites eran útiles en la investigación de las condiciones atmosféricas desde el espacio. Ahora las predicciones cuando dices y hoy a las 3 de la tarde hay un 20 por ciento de probabilidad de lluvia con X porcentaje de humedad, todas esas cosas. Bueno, son variables y data, información que te da constantemente desde arriba en el espacio una enorme red meteorológica que hace hoy posible que las previsiones sobre el clima sean prácticamente exactas.